Estamos muy contentos, muy contentos por la repercusión que está teniendo, que en realidad, si bien lo ponemos en marcha nosotros desde Cultura, surge de la realidad que provocan los vecinos, ¿no? He estado viendo en las redes en estos últimos 20, 30 días, la cantidad de fotos que los vecinos y visitantes publicaban en nuestras redes. Ello nos llevó rápidamente a pensar por qué no organizar una convocatoria claramente que nos lleve a identificar los reartes en este tiempo de pandemia, en este tiempo de invierno, donde el paisaje, la identidad y el patrimonio de alguna manera se viera reflejado, ¿no? Y bueno, ya tuvimos la alegría, ¿no?, de empezar a recibir ya fotografías de parte de muchos vecinos y gente que nos visita a tomar fotografías de nuestro lugar. Es abierta la convocatoria para quien quiera sumarse. Sí, sí, para todo aquel que esté pasando por los reartes, que quieran tomar fotos y enviarlas a culturalosreartes.com, pueden participar desde los 12 años. En realidad está abierta a todo el mundo, ¿no?, pero pusimos un tope de los 12 años en adelante con cualquier medio tecnológico que tenga, sea teléfono, cámara, lo que fuese. Lo que sí tiene que ser claro es que se identifique el lugar que sea los reartes en este invierno. O sea, que si hay fotografías de vecinos o visitantes, esos visitantes deben tener como mínimo las precauciones de distanciamiento social, el barbijo, todo, y que realmente podamos identificar que es este invierno en los reartes. Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo de participar? Hasta el último día de agosto y mediados de septiembre aproximadamente vamos a estar determinando quiénes van a ser los que se lleven de premio porque hemos resuelto premiar a los dos primeros trabajos con una obra de arte también de pequeño formato, producto de los encuentros de pintores que realizamos cada año acá en noviembre y que tenemos una sección que es el pequeño formato y de los profesionales y se van a llevar dos trabajos hermosos que también reflejan los reartes desde la pintura. Los reartes, como decías, ¿no? Sigue todo el tiempo generando a través de los vecinos arte, más allá de la pandemia, usándolo también a la pandemia como escenario. Eso también está muy bueno. Sí, sí, en verdad que sí, y nos llamó la atención que varias de las fotos que habíamos visto publicadas precisamente estaban reflejadas gente en la zona del río y con los barbijos y eso nos llevó a pensar rápidamente en esto de que realmente sea este momento el que de alguna manera quede reflejada en estas fotos porque creo que este tiempo de introspección, de pensamiento, de proyección que es la pandemia nos va a generar en su momento un recuerdo muy particular de lo que fue todo este tiempo. Así que, bueno, estamos contentos y, bueno, es una invitación, ¿no?, para que todo aquel que se quiera llegar a tomar fotos, enviarla, hasta cinco fotos puede enviar cada uno de los participantes. Así que, bueno, gustosos los vamos a recibir y acompañar en lo que sea.